qué tal cómo están mi gente los saluda su amigo carno bebé les doy la bienvenida al canal ya un vídeo más donde hablaremos de la quinta temporada de campamento cretácico así es amigos ya se confirmó ya es un hecho esta nueva temporada que el día 18 de abril se estrenó un teaser trailer y hoy hablaremos de él así que los invito a ponerse cómodos a disfrutar el vídeo y a quedarse hasta el final ahora sí comencemos tan pronto inicia el trailer podemos ver una canoa o un bote y obvio que alguien va remando además de que al costado está el logo de jurassic world esto podría ser sólo una toma reciclada amigos de temporadas anteriores porque esta escena de cuando los chicos van al recinto del t-rex la podemos ver en la segunda temporada y también la toma siguiente donde están brooklyn kenji y darius en la cocina y además vemos al scorpius rex que los está acechando entonces estas son sólo tomas recicladas y de hecho vienen muchas en el teaser trailer que de por sí el trailer no dura más de 50 segundos entonces hay muchas tomas recicladas y muchas escenas de temporadas anteriores pero al aparecer las letras de la espera ha terminado vemos a los chicos subir además de que estos observan varios camiones arribando en lo que parece ser un puerto y al pasar a la toma siguiente vemos al padre de kenji junto con un mapa de la isla de los biomas en donde se supone están los chicos y ahí arribaron estos camiones que de seguro llevaban mercenarios y dinosaurios o iban por dinosaurios vemos a un par de dilophosaurus además de un estegosaurus que iba a arrollar a quien parece ser kenji pero la doctora lo salva y hablando de kenji su padre junto con otros mercenarios se ven guiando a un baryonyx a toro y al espinosaurus lo que supone que pasará en jurassic world dominio con los atrociraptores esto refiriéndonos a que ya es un hecho que en malta hay peleas de dinosaurios y los controlan mediante pues los dispositivos que vimos en la cuarta temporada de jurassic world campamento cretácico entonces todo esto se conecta amigos otra gran revelación es la lata de barbasol que al parecer alguien la encontró si no recuerdan esta lata es la que dodson le dio a dennis nedry para robar embriones de jurassic park pero su misión fracasó porque un dilophosaurus lo mató lo asesinó y la lata quedó enterrada entre lodo pero podemos ver que alguien por fin la encontró mi gente hago una breve pausa para hacerles la invitación de suscribirse al canal si no lo están y así que nuestra comunidad siga creciendo por la atención gracias continuemos algo que me alegro mucho amigos es que en este trailer podemos dar por hecho que toro sigue con vida lo malo es que vemos a un mercenario implantando el chip de control o le estaban robando adn la verdad aquí no sé qué pensar yo creo que le estaban implantando el chip pero ustedes qué piensan aquí los leo algo mucho más raro aquí es ver a kenji con camisa y corbata y recordando la escena del estegosaurus que lo quería arrollar porque ahí vemos que es con corbata y camisa alguien que estaba ahí entonces podemos decir que es kenji esto también levanta muchas sospechas cómo habrá salido de la isla si es que salió o regresó a salvar a sus amigos la verdad no lo sabemos amigos esperemos hasta el estreno de esta nueva temporada mis amigos estas son algunas cosas que dejaron muchas impresiones de la nueva temporada de campamento cretácico que recuerden amigos por si no lo sabían que se estrena el día 21 de julio de este año justo a un mes y días del estreno de jurassic world dominio en esta quinta temporada podremos ver cómo se conectan con la última película de la saga ojalá y sea muy épico amigos pero ustedes qué opinan les ha gustado qué más les llamó la atención dejen todos sus comentarios e impresiones que yo los estaré leyendo amigos y bueno mi gente este vídeo está a punto de extinguirse si les ha gustado ya saben que pueden dejarme su buen like sus comentarios y sugerencias además los invito a suscribirse si no lo están y activar esa campanita para recibir todas las notificaciones del canal aquí en la descripción están mis redes sociales por si gustan seguirme escribirme y ver mi contenido les mando un fuerte abrazo de carnotaurus gracias por quedarte hasta el final y ver el vídeo cuídense mi gente adiós